Desde nuestro bloque lo que venimos sosteniendo es la necesidad de una transformación integral del sistema. Analizando los costos, sabemos que los aumentos propuestos no van a lograr una mejora sustancial en el servicio y por eso es que nuestros estudios arrojan otros valores y la necesidad de una transformación del sistema que realmente haga más sustentable y un beneficio económico y funcional para los usuarios en definitiva. Bueno, el proyecto es sobre movilidad urbana, movilidad en términos integrales, significa tener en cuenta todos los medios y todos los modos que utilizamos los ciudadanos para movernos, teniéndolos en cuenta de una forma integrada e integral y que funcionen de una manera también solidaria. En ese sentido el transporte público pasajero es una parte de este sistema pero es una parte fundamental, nosotros creemos que el transporte público es el medio más sustentable, más democrático, más equitativo para resolver la movilidad en la ciudad y por eso es protagonista nuestro proyecto. Dentro del proyecto se propone una reforma estructural y que apunta justamente a tratar de salvar las deficiencias y los déficits históricos que tiene nuestro sistema.